¿Qué tal amigos? Soy Petro Cayetano y esta es la información en diario delgolfo.com noticias. Una persona apareció asesinada a puñaladas en las inmediaciones de las vías del ferrocarril a la altura de la colonia Adolfo López Mateos, al suroeste de Coatzacoalcos. Hasta aquí la información, soy Petro Cayetano. Hasta pronto.